Hasta la región de Los Lagos llegó la ministra de Desarrollo Social y Familia, Carla Rubilar, la instancia en la que dio inicio a un nuevo proceso de inscripción al ingreso familiar de emergencia IFE Universal, correspondiente al mes de julio. Acompañada del intendente de la región, Carlos Gaze Macavoy, el gobernador de Osorno Mario Bello e Inés del Carmen Pérez, beneficiaria del IFE, la ministra anunció que a partir del jueves ya se puede postular al IFE Universal de julio, trámite para el que solo se requiere tener el carnet de identidad. Esperamos, obviamente, poder ir avanzando, mejorando las condiciones y poder invertir esos recursos en empleo. Queremos dar subsidios de empleo, subsidios de contratación, poder ayudar a las familias porque no hay política social más robusta que un empleo bien remunerado y estable. Pero mientras eso no pase y sigamos con la pandemia, acompañaremos con este IFE todo lo que sea necesario. Y este lanzamiento, este nuevo proceso de inscripción, que va del 8 al 18 de julio, queremos hacerlo específicamente aquí, para la región de Los Lagos, diciendo que ya tenemos en el pago que estamos haciendo hasta el 10 de julio, ¿no es cierto?, vía transferencia y hasta el 15 de julio, vía presencial, 374 mil hogares beneficiados en la región. Eso significa 753 mil personas que reciben el beneficio del Ingreso Familiar de Emergencia Universal y estamos hablando de la primera inscripción. En la instancia, Inés del Carmen Pérez, quien recibe 400 mil pesos por los tres integrantes de su hogar, afirmó que el IFE realmente es de mucha ayuda. Realmente es de mucha ayuda. A mí me ha cambiado la vida. Me ha cambiado la vida porque, como tengo un sueldo de pensión de viudé, igual es del Estado, igual le digo al Estado por ahí, pero con el IFE me cambió la vida. Ya no tengo que estarme restringiendo porque ya todo va a lo que, como decía el señor Intendé, calefacción, abarrote y más que nada los insumos de la casa, que es lo que consume tanto. Así es que una beneficiada muy feliz, muy feliz, muy agradecida del Estado por lo que hizo y lo que está haciendo. La ministra recordó que el bono alivio PYME comenzó su proceso de postulación el pasado viernes 2 de julio y agregó que va en apoyo de las micro, pequeñas y medianas empresas en el contexto de la recuperación económica por la pandemia del COVID-19. Añadió que desde que comenzó esta postulación, más de 650 mil PYMEs que ya han sido aceptadas van a recibir su pago de un millón de pesos en los próximos días. En la región de Los Lagos ya existen 37 mil solicitudes ingresadas por el bono PYME, es decir, más de 39 mil millones de pesos para la región, destacó la ministra de Desarrollo Social en su visita a la región de Los Lagos.